Por favor, ayúdanos, comparte, dale like y comenta. Hola, somos los Michis de Refugio para Gatos y Perros, Michi House. Y ahora, estamos realizando nuestro segundo concierto, Profundos. Únete y se parte de este concierto a favor de nuestra pequeña Lucerito. Como ya sabrán, ella es una gatita con cáncer y necesita ser operada. Deben amputarle ambas orejitas y hacerle una electroquimio-puración en la nariz. Todo lo recaudado en este concierto será para ella, para sus tratamientos, sus medicinas, los días que debe estar internada y su operación. Habrán grandes artistas y todos, sí, todos podrán disfrutar de este concierto profundo. Michi se llevará a cabo de manera virtual a través de YouTube Premium o Facebook Pago por Evento. Así que todos a nivel mundial podrán verlo y ayudar a Lucerito. El concierto se llevará a cabo el día 29 de junio a las 6 de la tarde, hora peruana. El costo de las entradas es de 5 soles a nivel nacional, todo Perú. Y 2.5 dólares a nivel internacional, pago por Paypal. También puedes suscribirte a nuestro YouTube Premium. Las suscripciones son a partir de los 5 soles. Michi, ¿deseas más información de cómo comprar las entradas? Contáctate con mi Karen por Instagram o WhatsApp. Nosotros somos de Huancayo, Perú. Y nuestra meta es vender más de 3.000 entradas y así pagar todo lo que necesite Lucerito. Dale una patita, una oportunidad más de vida. Ella necesita de ti, de mí y de todos nosotros Michi Lovers. El concierto será con mucho amor. Apóyanos comprando una entrada para este Michi Concierto Profundos. Así nos ayudas a seguir ayudando. Refugio para Gatos y Perros, Michi House.